¿Cuándo fue la última vez que viste 300 artistas en escena? Los vas a poder apreciar el 1 de junio para festejar junto a nosotros el aniversario de tu Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Te esperamos para vivir una sinfonía monumental, la número 3 de Gustav Mahler, con todos los elencos del Sodre trabajando y actuando en conjunto en el Auditorio Nacional. Imperdible. Te esperamos. Gracias por ver el video.